Llegamos a mediados del siglo 19, donde nace lo que conocemos hoy como el maquillaje moderno. Es el momento donde nace el maquillaje desarrollado industrialmente. Recordemos que en las anteriores épocas existía una persona que realizaba esta mezcla específicamente para otra persona. Aquí ya son industrias, ya es la revolución industrial como tal que empieza a crear productos para la mujer. Y el labial es el primer cosmético desarrollado de esta forma. En sus principios fue hecho a base de orcanetas y de pigmentos naturales que se mezclaban con pomada o con cera de abejas. Y fue el primer cosmético, descontando a los egipcios, que no generaba efectos secundarios. A partir del siglo XX, el maquillaje tiene un vuelco de 180 grados y se convierte en algo fundamental en el acicalamiento de las mujeres. Es tan importante en el siglo XX el maquillaje que cada 10 años tiene una evolución, tiene unos cambios importantísimos. Y vamos a hablar de los cambios que tuvo el maquillaje década a década, a lo que nosotros llamamos ya el maquillaje de época. En la primera década del siglo XX llega nosotros a quien conocemos como el padre del maquillaje, nada más y nada menos que Max Factor. Él era el maquillador del ballet ruso, pero también nace el cine y él comienza a maquillar los primeros actores para las producciones. Y es el que desarrolla los primeros parámetros del maquillaje como lo conocemos hoy en día. En la segunda década de 1910 a 1919, la mujer comienza una búsqueda de verse como esa ama de casa perfecta que está dispuesta a todo por su familia. Y llegan dos mujeres muy importantes en la evolución del maquillaje, que son Elena Rubenstein y Elizabeth Arden. Dos competidoras que lograron, gracias a su competencia, un desarrollo importantísimo en las técnicas y en los productos dedicados al maquillaje. En esta década, las mujeres no utilizaban maquillaje correctivo. Lo que hacían era destacar mucho sus ojos aplicando tonos muy oscuros sobre los mismos. Con un lápiz los definían y los difuminaban para que se vieran los ojos bastante oscuros. Las cejas las hacían redondeadas. Se aplicaban el rubor en forma de círculo y sus labios los maquillaban muy pequeños. Llegamos a la época de los locos años 20, época del charleston, época de las faldas cortas, épocas donde la mujer se distinguía por estar en sus fiestas, en sus reuniones sociales y se preocupaba muchísimo por lograr un maquillaje muy parecido al de la década anterior. Pero le daban muchísimo más énfasis, en este caso, a los labios. Todavía utilizaban la piel muy clara. Sin embargo, el énfasis en los ojos comenzaron a aportarle color al maquillaje ahumado que utilizaban en la década anterior. Le empezaron a aportar tonos rojizos, los cuales hacían que los ojos se vieran un poco más expresivos. Las cejas, en este caso, las hacían un poco más arqueadas, redondeadas y alargadas, dándole un aspecto triste a la mirada. La máscara de pestañas era abundante. Sus labios los maquillaban un poco más grande en la parte central, pero trataban de omitir las comisuras y utilizaban muchísimo el tono rojo carmesí. El rubor comenzó a tomar una mayor importancia. Para los años 30, el maquillaje comienza a democratizarse y comienza a llegar a todas las esferas sociales. Comienza a verse un poco más sencillo. Recordemos que también es una época de preguerra y de posguerra. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y empiezan los primeros pasos hacia llegar a una Segunda Guerra Mundial. Por eso, en esta época, el maquillaje con demasiado énfasis sobre los ojos pierde importancia y comienzan a delinearse con un tono café un poco más suave. Ya para esta época, la mujer no lleva tonos oscuros sobre los ojos, sino busca un efecto un poco más natural. El café comienza a ser parte fundamental del maquillaje de toda mujer. Una de las cosas curiosas de esta época es que la mujer buscaba maquillar sus labios de tal forma que pareciera que estaban a punto de dar un beso. Para finalizar, les cuento que el rubor comienza a tener una pequeña carga de marrón, dando un efecto mucho más suave y sutil a la hora del maquillaje. Para la década de los años 40, la Segunda Guerra Mundial tiene una influencia muy fuerte en el maquillaje porque se trunca su evolución. La mujer comienza a usar un maquillaje mucho más sutil, mucho más suave, porque todo se evoca o todo se enfoca hacia el desarrollo de material de guerra. Para esta época, la mujer comienza a preocuparse por corregir sus ojeras. Recordemos que la influencia de la guerra genera ciertos problemas de sueño y también ciertos problemas a nivel de piel. Los años 60 le dan un vuelco importante al maquillaje. Ya la mujer en esta época busca una piel perfecta, para ello utiliza correctores claros y oscuros. En el maquillaje de sus ojos comienza a aportarle mayores cantidades de color, llegan las pestañas postizas al maquillaje, de tira esta vez y acompañadas de abundante mascara para pestañas o rímel como lo llamamos hoy en día. En esta época, las mujeres llevan las cejas extremadamente finas, se impone el depilado de las cejas, incluso hay mujeres que llegan a retirárselas en su totalidad. La búsqueda de la ceja es una ceja muy delgada y sumamente arqueada. Las bocas se llevan extremadamente grandes, complementándolas con un rubor en una tonalidad rosa muy sutil y muy suave. Los años 80 fueron una época de exageración, tanto en los colores como en las formas, por eso el maquillaje viene con una fuerte influencia del color. El maquillaje para esta época viene marcando mucho la cuenca del ojo y aportándole muchísimos tonos al mismo. Las cejas se empiezan a ver mucho más gruesas, los labios más voluminosos, más prominentes y buscando que se vean un poco más carnosos. Las pieles se empiezan a ver mucho más bronceadas, rubores en tonalidad rosa y los labios con un fucsia bastante fuerte e intenso. Para los años 90, el maquillaje deja de ser tan recargado y de excesos. La piel se comienza a buscar mucho más parecida a su tono natural, las sombras un poco nacaradas, pero también buscando un efecto mucho más suave y natural. La naturaleza es en sí, en los años 90, el principal énfasis al momento de maquillarse. Llegamos entonces al siglo XXI, donde hay un vuelco completo en el maquillaje. ¿Por qué? Porque llega el internet, llegan las redes sociales y todo comienza a transformarse en algo diferente. Aquí en el siglo XXI empezamos a hablar de tendencias. Hay muchas tendencias, hay muchas tribus sociales y cada una comienza a desarrollar sus propios parámetros de la belleza. Y hoy por hoy podemos verlo a diario en todos los canales de difusión que existen. Televisión, internet, YouTube, Instagram. Ustedes se darán cuenta que hay infinidades de formas de maquillarse. ¡SUSCRÍBETE!